Mirar su partida con falsas excusas Mató el sentimiento, quebró mi ilusión Busqué consolarme con viejos amigos Mas nadie me pudo calmar mi dolor Fui solo y vacío, muriendo de frío Sintiendo yo el hielo de la decepción Tomé entre mis manos la copa y tequila Y en un largo trago ahogué mi pasión Amigo tequila, silencio es mi herida Me das fortaleza, valiente licor Amigo tequila, tu aroma de campo Provoca que sueñe con un nuevo amor Amigo tequila, cobijas mi vida Le das un abrazo a mi corazón Está decidido que yo no perdono A quien sin motivo golpea un corazón Por eso tequila, hoy brindo contigo Y no he de rajarme por golpes de amor Amigo tequila, silencio es mi herida Me das fortaleza, valiente licor Amigo tequila, tu aroma de campo Provoca que sueñe con un nuevo amor Amigo tequila, cobijas mi vida Le das un abrazo a mi corazón Amigo tequila, silencio es mi herida Me das fortaleza, valiente licor Amigo tequila, tu aroma de campo Provoca que sueñe con un nuevo amor Amigo tequila, cobijas mi vida Le das un abrazo a mi corazón Amigo tequila, cobijas mi vida 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 Amigo tequila, cobijas mi vida